Llega a Telefe, la superproducción turca aclamada por millones de personas, el Sultán. Soy Suleyman, nombrado el príncipe de la corona para gobernar la provincia de Manisa a los 16 años de edad. Este es el Palacio Topkapi, son todas propiedad del Sultán Suleyman. Se convertirá en un gran emperador de ustedes, el Alejandro Magno de nuestra época. Con el protagonista de las mil y una noches, Khalid Erguel. Algunas palabras terminan una guerra y otras causan una decapitación. Eres propiedad del Sultán Suleyman. Él decide si vivirás o morirás. Todos los líderes de Europa deben ser humillados para saber quién es el Sultán Suleyman. El Sultán, desde el lunes 24 a las 10 y cuarto de la noche por Telefe.